¿Qué te hizo ser Carmelita Misionera? Silvia, ¿qué te hizo ser Carmelita Misionera? Justo, Carmelita Misionera. Cada casa tiene su forma de doblar la ropa, gestión de las cosas. Y pregunté a la hermana, a la hermana que estaba en la lavandería, cómo tenía que doblar la ropa. Y la hermana me miró con una sonrisa y me movió la cabeza así. Y cogió la ropa, empezó a doblar y dice, con cariño. Aquí dobla con cariño. Con cariño todo está bien. Eso sí que se me quedó, creo que sí me quedó para siempre. Creo que las hermanas son las que me hicieron ser Carmelitas. Si podemos decir que en todos los caminos lleva al Señor, yo he escogido un camino llamado Carmelitas Misioneras. Y aquí estoy. Yo siempre deseaba encontrar el rostro de Jesús. Sencillo, alegre, acogedor y entregado. Lo buscaba durante mucho tiempo, hasta que lo descubrí en las Carmelitas Misioneras. Desde entonces ya han pasado unos años. Y lo más bonito es que sigo encontrando ese rostro de Jesús en las hermanas, en nuestras comunidades, en nuestras obras, en la gente que nos rodea. ¡Qué maravilla! A veces ocurre que lo que empieza como una locura se convierte en lo mejor de tu vida, y el corazón va llenándose de lo que ama. En el mío, Dios y mis prójimos. Así, Jesús se ha convertido en la causa de mi esperanza, el origen y el fin de todo. Para mí, es la clave de mi felicidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.